Dios tiene el control de todo, a Él no se le escapa nada lo que hoy está viviendo, todo ayudará a favor tuyo, si es que te mantiene fe y firme en medio de la adversidad, en el que te consuela. Más que vencedores, domingo 10 horas, solo aquí, 13, siempre conectados.